Le voy a dar una buena noticia, que es buena noticia para el país. Ayer ya se aprobó, vamos a decir, en comisiones, como se conoce el procedimiento parlamentario en México, ya se aprobó en comisiones en el Congreso de Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio. Y parece que se va a votar en el Pleno en estos días, antes del 20, y todo indica que va a ser favorable, es decir, se va a aprobar. Esa es una muy, muy buena noticia.